Como siempre, ella se equivoca y se viste de verano el día que anuncian que viene... Pero bueno, es que, díganme, de corazón, ¿tienen tan claro hoy que hay que ponerse...? 32 grados. Marcaba 32 grados, es más, todavía está marcando 30 y pico, ¿qué es eso? Mucha humedad. El paraguas lo tengo ahí a mal, que es lo importante. Bueno, ¿qué nos dejó el fin de semana, además de la antesala del gran día que es hoy? Hoy es el cumpleaños de nuestro... ¿Odiás, no? No, para nada. Ah, ¿no? Bueno, porque hay gente que odia esto. Pero yo quiero decir que cumpleaños... Dos compañeros. Lo que pasa es que hay una que no vino, no le tocaba hoy, que es Fernanda Sper, beso grande para Sper. Divina chiquirina, brillante carrera, muy prometedora, y en este consenso de todos los palos políticos, ¿no? Sin duda. Bueno, y además un amor de compañera. Y Pepe Sena, que sí está aquí hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias. Ahora bancame, porque me gusta. Tiene una trayectoria periodística intachable, muy respetado por todos lados, pero no sé si saben, además, y esto por eso lo quiero contar, lo compañero que es este señor. Es de... Tiene otro corte, ¿eh? Es de otra escuela, de la de los caballeros, que quedan pocos. Un verdadero señor. Yo te quiero muchísimo, y creo que todos aquí también, así que hablo en nombre de todos. Feliz cumpleaños. Bueno, bien, muchas gracias. Un placer tenerte en el equipo. Es el que querés siempre en el equipo, ¿no? Pepe. Cuando acá todos se van de mambo, ¿viste? ¿Quién me baja a tierra este lío? Pepe, Pepe. Ahí le doy la palabra a Pepe. Bueno, bienvenido. Un saludo para Fernanda también, que en un hecho estadístico, según Connie Hughes, es muy poco probable que dos personas cumplan el mismo día en un equipo tan pequeño. Claro, es verdad. Y miren que Connie realmente se mandó a la investigación, ¿eh? Sí, sí. Averiguó y controla estadística. En modo de documentación. No, genial. Bien, bueno, y dejamos el tema por allí, si te parece. Gracias. Pero capaz podés aportar algo del FINDE, más allá del análisis político partidario. Sí, me das 10 segundos para... Realmente vengo muy impactado, estuve el fin de semana en Salta. Dale. Y un ratito en Paisandú, de lo muchísimo, ya lo sabía, pero nunca lo había vivido, que se ve este programa. Es impresionante, pero realmente, el saludo para todos ustedes, de parte de muchísima gente, taxista, el mozo del boliche, en el hotel, en todos lados. Qué alegría, qué alegría. Es impresionante el saludo para toda la gente del litoral. Ojalá pudiéramos ser más, honrar más el hecho de que nos sigan de todas partes del país con temáticas que realmente les sean más caras, o a veces más significativas, más allá de lo que hacemos, que es tan concentrado desde la capital. Abiertos a sugerencias siempre. Y bueno, muchísimas gracias por esa fidelidad y por estar del otro lado. Y por haberse acercado a Pepe y haberse lo dicho, porque también está eso, ¿no? Es lindo cuando la gente se toma el trabajo de... Contrarrestando todo el efecto negativo que tiene la red virtual, que la red real, o sea la calle, lo tangible, sea el otro extremo, ¿no? Y que la gente se toma el trabajo de ir a decirte algo lindo. Así que gracias. Yo te digo lo de Pepe porque me ha pasado, siendo mucho más nuevo en el programa, me ha pasado en varios lugares lo mismo. Lo cual me sorprende, porque uno pierde un poco la noción, ¿no? Sí. Ponemos vicepresidentas, ponemos senadores, digo, algo es... No podemos garantizar el... El éxito. El destino final ni el éxito, exacto. Bueno, vamos a lo que es realmente la carrera política partidaria de este fin de semana. Hoy conversaba con mi compañero aquí en la radio por lo que va a ser el llamado a sala al ministro Martinelli. Dejamos eso para más adelante, si les parece. Sin duda es una de las noticias, pero ha pasado de todo, ¿no? Yo arrancaría con el banderazo del FA, ¿qué les parece? ¿Sí? Hay declaraciones del presidente del Frente Amplio y vamos a ver algunas imágenes. Fue contundente, fue masivo y hubo unos abrazos que no quedaron registrados en cámara, pero que después, si me permiten, hacemos referencia. Banderazo del FA. Una columna partió desde el dique Maguá, la otra desde Plaza Trubil. Ambas convergieron en la Rambla y Sarmiento, donde miles de personas participaron de un banderazo, que terminó con música y un breve mensaje de Carolina Cose. La movilización reforzó la confianza, dijo el presidente del Frente Amplio, que ve posible un triunfo con mayoría parlamentaria. Dijo que hace tres años el Frente tenía 33% y en la última encuesta de cifras tiene el 44%, con un 13 de indecisos o en blanco. Es posible pensar entonces que se puede ganar la mayoría parlamentaria y hay que trabajar para ganarla. Y trabajar es lo que hoy estamos haciendo, que es activar a nuestros militantes con este gran banderazo de miles y miles de personas para hablar con los vecinos, con los compañeros, con los amigos, con los colegas en la peli, a los parques, en las Ramblas, que es la manera de construir esa mayoría. Para ganar una elección hay que tener la convicción de que se puede ganar. Y hoy tenemos la convicción de que la podemos ganar. Pereira atribuyó la reducción de la diferencia entre Delgado y Ojeda a la situación del Partido Nacional. Un partido que está en problemas porque tuvo un gobierno que congeló la vida de la gente, que la, digamos, de alguna manera planchó, no tuvieron aumento de salario las personas, apenas 1%, la jubilación es congelada. Entonces, cuando la gente está atancada y además hay un gobierno que tiene tantas opacidades, la gente está buscando un cambio. Y el cambio en Uruguay, la esperanza en Uruguay, se llama Frente Amplio. Bien, productos congelados, porque varios, ¿no? De los congelados y las esperanzas, algo para opinar. Arrancó la campaña, ¿no? Arrancó la campaña. Ahora me parece que sí. Bueno, estamos a 26 días, ¿no? Hay un 15% de indecisos. Yo miraba hoy el dato de, hoy es 30 de septiembre, 26 de septiembre del 2019, la última elección. No llegaba al 11, estaba cerca del 11%. Hoy hay 4 puntos más. Históricamente, como que el promedio siempre es 11, ¿no? Hoy está pasado. Sí, está un poquito más arriba, ¿no? Puede estar en 13 el promedio. Pero bueno, hoy está en 15. Me parece que Pereira puso el ojo justamente en algo importante, porque en definitiva también en octubre es la elección del Parlamento. Bien, pero ojo, porque Pereira lo pone, pero lo pone asertivamente porque si hubiera aire de cambio no habría tanto indeciso. Bueno, ese es un elemento que siempre ha estado manejando en los últimos días el Partido Nacional, ¿no? Casi como un mantra en el sentido de la campaña está fría, la campaña no arranca, porque en realidad no hay mayor expectativa de cambio. Entonces, como lo que hemos hecho hasta ahora está bien, la campaña está fría porque no arranca. Y por eso no arranca, perdón. Pero más... En los años arrancó, habrá que ver. Ahora sí, ahora sí. Pero ojo, que no es solamente la campaña de cara a las posiciones mayorías en octubre y obviamente también a la candidatura presidencial, sino que también una campaña que tiene dos plebiscitos. Y uno de ellos... Ah, hay conferencia hoy, ¿eh? Hoy es la famosa conferencia... Del presidente de la República. Del presidente de la República. Él dijo que la vuelta de Estados Unidos iba de la Asamblea de Naciones Unidas. Después le pasamos bien la hora. Pero me parece que ahí también, e incluyo como uno de los grandes temas, y ya termino con esto, vinculado a la campaña por el plebiscito de la Seguridad Social, la presencia en los últimos días del ex presidente Mujica, que para mí introdujo un cambio en esa campaña, ¿no? O sea, en este caso, a favor de aquellos que están por no introducir la papeleta. O sea, de los que se dirían como el no al plebiscito. Para el no, recuerden que no hay que hacer nada, ¿no? Lo único que genera una... lo que requiere acción, y si querés votar por el sí, tenés que ensobrar. Por el no, no haces nada. Diego. Está interesante esto de medir cuán, digamos, cuán apática podría estar la sociedad uruguaya con respecto a esta campaña, con respecto a otras anteriores, porque es una cosa como de percepción, digamos, eso no se puede medir. ¿La campaña está fría o está caliente? Bueno, cada uno lo percibe de una manera. Pero la corriente del cambio, si uno piensa en otros contextos, como pudo llegar a ser crisis del 2002, ¿no? Puedes decir, bueno, ahí se sentía, pero se sentía porque estábamos en la lona. Tal vez, obviamente, no son situaciones comparables, pero capaz que, justamente, al no ser tan grave, el cambio tiene otra modalidad, o las ganas de cambiar tienen otra modalidad. Vea, como bien decías, la campaña, con todos sus componentes, incluyendo el de publicidad, empezó en estos días, ¿no? Este fin de semana. Los principales actos, si bien las fórmulas vienen recorriendo, vienen presentando programas, vienen presentando ideas, recién ahora empezó la movilización más contundente. Veremos, porque la sociedad está dividida como en círculos concéntricos, ¿no? Desde los que hacemos política y estamos metidos en ese mundo, hasta los que lo miran muy de cerca y están muy informados. Después, los que se conectan muy sobre la fecha y otros donde realmente nos informan las encuestadoras si hay un desinterés por la política. Y ahí está lo que decía Pepe, la pregunta de si ese grupo de desinteresados de la política está creciendo o no, a qué se le puede atribuir eso. Si hay voluntad o no de cambio, la verdad es que no lo sé, porque cuando uno mira la recomposición del mapa de preferencias, hay un cambio sustantivo con respecto al 2019. Es decir, si bien hay un escenario muy parejo, ¿sí?, donde todos los analistas dicen que esto se va a resolver muy sobre la fecha y es un escenario difícil de pronosticar, si hay un cambio significativo en términos de que la mayoría de las encuestadoras, no todas, pero sí la mayoría, están identificando que el Frente Amplio reúne preferencias que son mayores a las de todos los partidos de la coalición sumado, que es el escenario inverso al 2019, donde sistemáticamente la coalición y en particular el liderazgo de la calle presentaban una fortaleza y el Frente Amplio una debilidad. Eso parece... Si es que la continuidad no milita, como alguien dice por allí, bueno, habrá que ver. Bueno, no lo sé, porque el otro dato... Pero una encuesta no escaparía. Porque el otro dato muy significativo que estamos apreciando es que hay una recomposición en el voto coalicionista. Eso parece muy claro. Ahora vamos a ir a ese aspecto que es interesante. Pero antes déjenme enmendar un error, porque dije que grabó la conferencia del presidente, no es mañana, es mañana 19 horas, martes 1 de octubre. Conferencia de prensa con Azucenar Beleche, con Rodolfo Saldain y con Mario Aristi para explicar, es el tuit del presidente, para explicar nuestra posición negativa con respecto al plebiscito sobre la reforma de seguridad social y sus efectos perjudiciales de aprobarse la misma. Bueno, esto es, insisto, lo último y es el propio tuit del presidente. Así que... Para mañana. Porque había comentado que era hoy. No, es mañana primero. Por acá. Vi el banderazo del Frente Amplio. No me llamó la atención porque estoy acostumbrado a ver movilizaciones del Frente Amplio muy numerosas, sobre todo en Montevideo, más que nada, ¿no? Ya no es de ahora esto, no es nuevo. De hecho, el militante del FA se moviliza bastante más que los militantes del Partido Nacional, el Partido Colorado y de la coalición en sí. En cuanto a las encuestas, yo qué sé. Hay una allí que da un 41%, otra da un 44% y en realidad, si uno mira para atrás las últimas elecciones, la diferencia son menos de 100.000 votos en cada elección. Yo tengo los números por acá, pero no los voy a aburrir, pero aproximadamente andan en eso, un poco más, un poco menos, pero estamos hablando de 3, 4 puntos. Eso es lo que estamos hablando. Que son las diferencias de las encuestas que hay acá, ¿no? Sin ir mucho más lejos, hoy en el 2019, en primera vuelta, el Frente Amplio, si mal recuerdo, tenía un 40% de los votos. Y en un mes, levantó su votación al punto tal de que la coalición, y en este caso el Partido Nacional, gana por 30 y poco mil votos. O sea, que hubo un repunte bastante alto. Me parece que después de la primera vuelta es donde tenés dos candidatos, sí diferenciados, y allí creo que es donde vos podés obtener la diferencia y decir, bueno, quién está en mejor o peor posición. La selección es pasada, las selecciones nacionales, hasta la coalición se llevó una gran sorpresa con el repunte que tuvo el Frente Amplio de la primera a segunda vuelta. Entonces, cuando la diferencia es tan corta, yo estoy un poco con lo que decía Diego, no se sabe qué va a pasar, yo diría hasta el mismo domingo de las elecciones. Porque si bien tenemos un 13% de indecisos que se supone que a esta altura debería de bajar, quizás sea por desinterés político o porque vaya a saber uno cuál es la explicación, es un porcentaje muy alto. Solo con la mitad de los indecisos van a definir la elección. Entonces, tener un panorama ahora claro, medianamente claro de qué es lo que puede suceder, yo lo veo difícil. Más allá de la demostración de fuerza que puede dar cada fuerza política, que bueno, eso está en cada uno, como lo vea, ¿no? Pero me parece que hoy tener un panorama claro, claro de cómo es la situación, es bastante complicado. Y para usted, Pauletti. Bueno, evidentemente, o sea, referido a la movilización del Frente Amplio hoy, el Frente nos tiene acostumbrados a tener una muy buena capacidad de movilización, en Montevideo particularmente, desde que nació a la vida política allá por 1971. Por lo tanto, esto es simplemente una expresión más de lo mismo. Respecto a cómo viene todo esto, creo que las encuestas están un poco viendo cosas parecidas, ¿verdad? Hay dos que, o tres mejor dicho, que dan un poco más arriba el Frente Amplio, en un caso por un punto, por dos puntos, por tres puntos. Hay una que le va abajo, que es Factum, que le da 49 a 44, es decir, los partidos de la coalición le ganan al Frente. Y después, el promedio de indecisos, estamos hablando de entre el 6 y el 13%. Leía hace un par de días un artículo en la diaria que ha sido una consulta, incluso con quienes hacen los estudios de opinión pública, y es importante ver el perfil de los indecisos. Y el perfil de los indecisos es jóvenes desinteresados en política, formación socioeconómica baja, pero un dato para mí muy relevante, estamos hablando de entre el 6 y el 13% de los que dicen hoy que no tienen definido el voto, son pro coalición republicana, porque la votaron o porque la piensan votar, o muestran la inclinación a votarla. Eso es lo que surge de este artículo, que es, digamos, y además, otro dato importante, están más presentes en el interior que en Montevideo. Hablo de esto sin decisión. Con lo cual, arroja más incertidumbre sobre el resultado final, simplemente confirmatorio de lo que estamos hablando. Que esto se va a definir por pocos puntos, digamos, y estamos ante una instancia electoral donde, bueno, no quiero utilizar términos turfísticos, pero se va a definir en el disco. Yo igual creo que es una mirada incorrecta, Leandro, porque juntar todos los partidos de la coalición versus lo que vota el Frente Amplio es para noviembre, en todo caso, es la mirada hacia noviembre, pero en octubre todas las encuestas dan ganador al Frente Amplio. No, no, pero esto son encuestas... La coalición no es un partido. Claro. Pero no, no, pero esta encuesta, digo, la de facto, están todas de cara a octubre, porque están abiertas por partidos. Sí, 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 pero... Es decir, lo que pasa es que en octubre lo que se elige es el Parlamento. No tiene sentido hacer esa cuenta ahora. Pero en octubre se elige el Parlamento. Lo que te va a ganar esta cifra es cuántos parlamentarios va a tener cada partido. ¿Estamos de acuerdo? Por partido. Por eso digo, cada partido cuántos parlamentarios va a tener. Después viene la segunda etapa, donde luego de dilucidado cuáles son los dos que pasan a la final, se dilucida el último domingo de noviembre. Sí, 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 está claro, está claro. Pero me parece que tener una mirada de bloque hoy, decir 43 a 41... No, eso es... No importa. Es una mirada que no es correcta. Es legislativa, no es presidencial. Exacto. Si lo mirás como legislativo, igual yo lo abriría por partido, que me parece que lo mejor responde. No, no, pero está abierta por partido, digo, pero es legislativa y no presidencial. Por eso cambia, y perdone, perdón que me extiende un poquito, por eso cambia la composición una vez que se definen... Exactamente. ...los dos candidatos que están en carrera. Porque ha pasado, no solo en la última elección, donde la brecha era muy grande y se achicó bastante. Claro, lo que decía Pablo, no hay un traslado directo de la primera a la segunda vuelta. Pero pasó en todas las elecciones, pasó en la elección que Valle le gana, que es el primer balotaje, Valle le gana a Tabaré Vázquez, y pasó después también. Siempre hubo un movimiento ahí, no es trasladable matemáticamente los resultados de octubre a los resultados de noviembre. Sin duda, sin duda, porque además, especialmente del lado de la coalición, pasan cosas muy relevantes desde el punto de vista político entre la primera y la segunda vuelta. Digo, terminás de ver qué partidos confluyen, cómo confluyen, con qué ideas, con qué síntesis programática. El recordado compromiso por el país se selló ahí, en la previa... Por eso, después de octubre tiene que la coalición no constituida, que es la coalición republicana, tiene que poner, establecer un marco de acuerdo para votar todos juntos. Y también algo que te dicen los analistas, es que hay un efecto arrastre de octubre muchas veces, ¿no? Que incluso se extiende a veces hasta las departamentales, donde los efectos de haber salido primero, segundo, tercero, te impactan hacia adelante. Dijiste departamentales y enseguida me vino el cumpleaños de Valentina dos Santos, ¿no? Por favor, no, quiero que hablemos de eso después de la pausa. Macón, no sé, ¿los invitaron? Fue en un lugar público. Era abierta la invitación. Quedaba un poco lejos, pero fue en un lugar público. Vos anduviste cerca, deberías haber ido, Pepeu. No sabemos si no fue. No, no fui, no fue. Hasta que no publique las fotos, Valentina no lo va a poder comprobar. Él habló de Salto y Paisandú, y estamos ahí un pasito. Bueno, muchas más cosas pasaron el fin de semana, y perdón, y no hablamos del banderazo del abrazo a Carrera, ¿no? De ese análisis, si le soltaron la mano, si no, la gente en la calle lo abraza. Queda bastante para hablar sobre esto. Primera pausa y ya venimos.